1, 2, 3 Y ahora llegó el turno De los que antes mandaban en su casa Como el huarache El huarache no lo manda en su casa No, señora, no Cuando está dormido Cuando está dormido, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué se me hace? Llegó el turno de todos los hombres Todos los hombres Orgullosamente matilones No te me escondas, huarache, no te me escondas La ciudadana y matilones en esta noche No lo regañen, señora, no lo regañen Se corta bien el señor, hombre Aquí los muchachos que vamos a los costellos Les van a poner la muestra de cómo se van El peor hecho, tomen posición Tomen posición, espaya, amigo, espaya Espaya, espaya Tomen posición, a la cuenta de tres Espaya, dice 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Subtitulado por María Acambiando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!